Si me sigues mirando así, te voy a besar, te voy a besar Contigo no lo tengo que pensar Porque tú no eres como otra, no, tú eres diferente Y vendrá la vida loca, siempre en toda la corriente No sé lo que a ti te dé la gana, gana Siempre pichea, menos si el perreo llama, cama Y el de defandarse, refiere a sola tocarse Porque tú no eres como otra, no, tú eres diferente Y vendrá la vida loca, siempre en toda la corriente No sé lo que a ti te dé la gana, gana Siempre pichea, menos si el perreo llama, llama ¡Vamos de Brasil! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!